Allá en Sacatepec, alertan porque la temporada de lluvias va a venir fuerte este año, dicen las autoridades, eso dijo en la segunda sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, el titular del área, Hadid Salgado Tellez, que se va a incrementar hasta en un 30%, se van a incrementar las lluvias hasta en un 30%, así lo dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Así es que en esta reunión a la que acudieron ayudantes municipales y otras autoridades, bueno, pues le dijo a los ayudantes vayan y difundan esta noticia por todas sus colonias, todos los rincones de su comunidad para que la gente esté preparada. Aprovechó para pedirle a ellos también que difundan, que no tiren basura, que la gente no tire basura en las calles, que se lo pidan a los ciudadanos, que no tiren basura en las coladeras, barrancas, ríos, canales y apáncles para disminuir el riesgo de inundaciones. ¿Qué le parece? El 30% dice que se va a incrementar. El 30% dice que se va a incrementar.